Volando Volando Y a los chinos y chinitas que estaciados Aumentando van la población Volando Que estupendos viajar Volando Y en ti soñando Sueño y vuelo que en tu querer pesando Hoy que así del cielo mucho más cerca estoy Desde la azul maravilloso es el Hawái Con sus playas que dora el sol Con sus lindas hawaianas sopiadoras Que vivir no pueden sin amor Desde la azul maravilloso es el Hawái Con sus playas que dora el sol Con sus lindas hawaianas sopiadoras Que vivir no pueden sin amor Volando Que estupendos viajar Volando Y en ti soñando Sueño y vuelo que en tu querer pesando Hoy que así del cielo mucho más cerca estoy Que así del cielo mucho más cerca estoy Que así del cielo mucho más cerca estoy Y un largo puente el mar tuviera O bien para ultramar Tomar el tren yo pudiera Tomar el tren yo pudiera Y a Nueva York llegar Al nuevo mundo mi día Para poder bailar El nuevo ritmo del día Surfing USA En Jaguilandia pasaron En Jaguilandia pasaron El Twitch y el Cha 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 Hoy se baila Hoy se baila solo El Surfing USA Y muy pronto el ritmo Y muy pronto al ritmo Se surfiñuece Andaran de cabeza Medio humanidad Y un largo puente el mar tuviera O bien para ultramar Tomar el tren yo pudiera Y a Nueva York llegar Al nuevo mundo mi día Para poder bailar Para poder bailar El nuevo ritmo del día Surfing USA En Aguilandia pasaron El Twitch y el Cha 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 Hoy se baila solo el Surfin' USA Y muy pronto al ritmo del Surfin' USA Andarán de cabeza, medio manida O andarán de cabeza, medio manida Surfin' USA Andarán de cabeza, medio manida Y muy pronto al ritmo del Surfin' USA No, no me mientas Porque te han visto junto con otro Pasear con sonrisa amorosa No me digas que no es verdad No digas no Que no me digas Son los otros o tú las que mientes Si tú ahora el amor ya no sientes No me hagas sufrir de dolor ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Bajo la lluvia te espero a ti Y pasa el tiempo y no llegas Y mis amigos Os reirán cuando sepan que lloro La recuerda que siempre te añoro Que mañana ya no me verás Y buscaré Un nuevo amor ¡Gracias! 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 Bajo la lluvia te espero a ti ¡Gracias! 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 Ahora y siempre te amaré, ahora y siempre te amará Más no temas por mi amor, si tardaste yo a mi por él Yo volveré, te encontraré en E.O. Lee, en E.O. Lee, en E.O. Lee